Hola y bienvenidos fans de RPG, soy el otro, estamos aquí en SteamWorldHaze, continuando episodio 4, estoy bastante seguro de que es el 4, ¿dónde lo dejamos? Vayamos a ver a Grifo, por si ya nos puede dar una clave para los archivos codificados Es verdad, que mal le hice esta, ¿no? Bueno, tendría que rehacer misiones, ya poco a poco, pero bueno, vamos para allá Vamos para allá Por favor que no suene música, es que va a sonar música, estoy segurísimo de ello Bueno, en el anterior episodio cambiamos de zona, vendí el arma interesante, así que necesitamos un nuevo arma para ella No, por favor, no, de verdad que no, que no, que es que no quiero música Cuando, o sea, cuando no hay letra, sí, pero que no Vale, eh, buah, tengo dinero, pero lo quiero, o sea, es que no te quiero a ti, quiero armas ¿Es donde se compran las armas? Espero que hayas hecho pagar a esos malditos lealistas por lo que hicieron a Lola, Capitán ¿Esto? ¿Qué voz tenía? Un momento, perdón, copón Espera, te voy a bajar un poco el volumen ¡Calla pues! Bien, tenemos la información que necesitamos, creo, pero parece que estar codificada Dejo que he hecho un vistazo, tengo un par de claves descifradas por aquí ¿Qué pone? ¿Hay información sobre algún peligroso artefacto? Es verdad que dijeron que había alguien, uno de los tecnomas, el gobierno estaba cerca a un poderoso artefacto Creo que puede ser posible Pone que han encontrado una estalla nave alienígena en el espacio exterior Lo han dejado en el retén lealista Deberíamos ir allí para comprobarlo Tened cuidado, también dice que la guardia personal de la reina está vigilándola Podemos volver a poner la música De cendilla Hay que cambiarle el arma a ella Si me deja La verdad es que la gente carece sin duda Nuestra pequeña aventura de activar un efecto dominó No puedo entrar aquí, ¿no? Esto simplemente es lore Solo se cae dos veces Vale Dos Es que no deberías ser tú, porque no tienes armas, ¿sabes? Y estas de aquí es que son un poco una mierda Ah, me había puesto esto Corta el que hace fuego intermitente Esta es mejor Me gusta eso, pero... Ah, no, pa' allá Eh... Sí, venga, ¿por qué no? Si es solo de dos A lo mejor tendría haber cogido al pesada O al... O al francoteador No, pero... Bueno, no sé ¿Esto explotaba? No, ¿verdad? Siempre hay una cuenta atrás Tres enemigos Vale, le puedo meter un tiro a este al menos La respuesta es sí Veáis para ella, pero bastante además ¡Oh, oh! ¿Has pesado? ¡Uy! ¿Se ha metido la bala? O sea, si se mete la bala en el... ¡Uy! ¡Guau! No esperaba eso La verdad ¡Ah, es verdad esto! No podía... Piper no podía disparar si... ¡Uy! Pues qué problema, ¿eh? Lo mismo me muero No te voy a mentir Voy a subir aquí Para que le hagan focus Pero... Sí, lo mismo me muero ¡Ah! Solo pegan... Pegaje o pegajoso ¡Ah! O tiran pegajoso O tiran fuego Gamberruzos Pues sí, lo mismo perdemos Vale Eh... Claro, esto tampoco... Ya sale fuego de aquí Porque hay un... La verdad es que debería Vale Ahí ya no puedo hacer nada más No se va a quedar protegida ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Ah! Que hay que coger cinco botines O sea, básicamente pillar botín ¿Cómo era? ¡Ay, no! ¡No! Quería mirar el mapa Era con la R No con la F Hay alguien aquí al otro lado de esto Aquí al menos estoy protegido Pero claro Es que va a tirar fuego A luego ahí Vale, me he matado ¡Eh! ¿De dónde sale? ¡Ah! ¡Ah! Ha petado a esto ¿Cómo abortamos mis misiones? 3.300 O sea, la mitad de todo mi botín ¿Puede Piper y a Sol a liberarse de toda esta gente? Mediante el sagrado uso de la violencia extrema Bueno, para empezar no le podemos dar a ese En principio No parece que vaya a haber ningún punto, ¿verdad? ¡Ja! Bueno, pues perfecto Eh... ¿Dónde está él? Vale Va a tirar fuego O ellos No, ¿verdad? Porque están sus compañeros Ah, pues sí Sí, sí ¡Purín! Pues no cuentan con mierdas Pero... O sea, no sé ¿Sabéis cómo suicida un montón? ¿Tú ves el más peligroso? Claro, pero... Si me muevo no puedo disparar con Piper Este tío sigue aquí Tirando fuego Bueno, pues ya está Bastante mal No me gusta perder dinero, la verdad Pero me tengo que pasar esto Sí, sí Seguro que estoy en el petróleo y botella Debo hacer un camión Podría ser enviado combustible Vale Eh... Fíjate que yo diría de cambiar a Piper, ¿eh? Y poner al pesada Es que... O sea, no mola, pero... No mola, pero... Como mínimo me vas a quitar el arma Eh... Mírala a ser larga No se puede disparar después Vamos a quitar eso A ponerle esta Que pueda al menos moverse y disparar Y es que no me gusta nada La escopeta esta de mierda, tío Pero bueno, yo qué sé Esto lo vamos a quitar Vamos a poner una curación Por si las moscas Y así A ver si no pierdo más agua Había temporizado, ¿eh? En verdad Es porque no he notado que Pasara nada, ¿no? Al pasar el tiempo ¿Esto es petróleo? No sé yo, ¿eh? Poner en cuenta el trap No sale luego, bueno O sea, parece que Simplemente es para indicar Que hay nivel de amenaza Sí o sí Lo tengo que poner así Estamos inspirados Y pasó el turno Sí, sí Solo es para indicar Que hay nivel de amenaza No hay una cuenta No hay una cuenta transverdadera Vale, ha sido por el crítico A ver, un momento Vale Me la van a liar Me gustaría reventar a este Al menos O aquel Oh, no había visto eso Uy, nos van a inflar A la primera Ese tira fuego Han matado ya Madre mía Eh, voy a cortar misión Pierdo la mitad de mi agua Voy a perder toda mi agua En esta misión, ¿eh? Pero bueno Es lo que hay Tendría que haberla gastado ¿Verdad? He sido un poco idiota Tendría haberla gastado Antes de meterme algo así Ah, estaba aquí las armas Soy retrasado Tenía tres mil y pico Podría haber comprado Que era la buena esta, ¿no? La buena era esta Cinco mil Bueno, tampoco podría haberme la comprado Voy a gastar todo el dinero que tengo En lo que sea O sea, por lo que sea Ya lo venderemos luego, ¿sabes? Esto que es pesada, ¿no? Pesada Certero Asalto 1500 ¿Por qué no puedo llevarla? Inventario lleno ¿Puedo hacer algo con mi inventario, tío? No, no puedo Ah, espera, sí Inventario Artículos Vale, puedo vender desde aquí Eh Esto se va afuera Me iba a decir A lo mejor si vendo un montón de mierda Nada, da igual Eh ¿Es una escopeta? Es que no quiero escopetas Es la que tengo, ¿no? Sí, estoy idiota Sí, es la que tengo Ah, si no valía Tan poco dinero todo esto ¿Puedo cargarla? Vale, no se puede cargar la partida ¿No? Vale, hay el guarda automático Ah Si es que luego Si la vendemos Va a valer nada Entonces no merece la pena En absoluto Para nada No sé No sé, mira Me voy a comprar ese Eh No lo tenía, ¿no? 7, 8 Es mejor que este Vale, pues ya Ya venderemos este Si hace falta Vale Vamos a Vamos a quitarnos a Piper Vamos a ponernos al otro Vamos a ponernos al pesada Por el simple hecho De que no merece la pena Que estén juntos O sea, no me merece la pena Que estén juntos Eh Cuerpo a cuerpo Fuera Cuerpo a cuerpo, tío Qué asco ¿Puedo tener las dos? ¿En serio? No sé Yo si funciona eso Vale Bueno, va Si ya perdemos el dinero Ya da igual Entonces, claro Acumular dinero es difícil Hasta que te llega un momento De De que haya un momento De gente Claro Es que el problema Es la entrada Porque mira Cuanta gente Voy a reducer Perfecto Joder Aún así me llegan Joder Como revienten eso Revientan el barril Vale, eso es solo petróleo Me ha quitado el sombrero Espera un momento A ver Tira tú primero No merecería la pena Vamos a ver Que puta Ya está No tienes fuego Queda alguno más No Solo aquel Me voy a poner aquí Probablemente le tienen fuego a este Eso ha sido No me he hecho daño Al menos A ver Una bolsa ahí Y luego lo que Queda con R Con R Creo que es mejor Subirse por arriba Ah, verdad Van entrando Tenía más tres de daño A físicos ¿Verdad? Tenía tres de daño A físicos Vale Otra cosa que no calculo bien Eh, han entrado Pensaba que no podían Creo que entre ellos mismos No se querrán suicidar Entonces No Me dejará nada Ala, 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 ala No Jolín Jolín Es que te da Eh Si es que no le voy a dar a nadie Esta está en medio Uy Ah, hay muerto yo también Vale, o sea Si disparas al Ya he perdido Evidentemente Pero si Si disparo a la mugre Se quema O sea, ¿puede también disparar a la mugre? O entonces estamos Empezando a O sea, si yo le meto un tiro a esta mugre Se quema Porque tiene mucha mugre Ah, pues sí Estoy cortísimo O sea, el truco es sus explosiones Oh, ya estoy fuera No sé qué criterio tienen para disparar O petróleo O fuego Pero Claro Entonces si hago esto Si ahora meto fuego Me he suicido Lo metió abajo Que era la idea Me ha salido bien No sé cómo Te voy a manchar Dice No va a funcionar Ay, madre Me monto yo Esto está muy complicado No es ninguna broma Me cambio la dificultad ¿O qué? Creo que la escopeta está muy mal Vale Y si probamos con el otro pesada Y le damos un lanzagranadas Y vamos Destruyéndoles Con la manera más evidente Que es Quemando allá donde ellos aparezcan Y pongan mugre Puede ser la mejor idea, ¿no? Si les quemamos a ellos primero No nos podrán quemar a nosotros O sea, el problema es que Unos nos tiran mugre O si vamos para arriba Podemos ir para arriba No sé qué es el movimiento este De centrado Abre la puerta Centrado Ah, es el mismo camino Jolín, esto está muy feo O sea, el plan es bueno Pero Lo mismo no O sea, queda este Solo es mugre Solo es mugre O sea, el plan también es como No estar en la mugre, ¿verdad? Mientras no esté en la mugre Mientras no esté en la mugre No explotamos Pero ellos, por ejemplo Ahora este sí que está Ajá Vale, 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 vale Bien, bien, bien Vale, no me ha hecho nada O sea, me ha hecho muy poquito Vale, ya todo eso está mugroso Se viene el tiro Y que te hace tremenda explosión Además, elimina la mugre Eh, pero bueno ¿Qué haces tú aquí? Gran perro Sal de ahí No, me he equivocado No era mi idea esa Ahí, esa era mi idea Vale, vale, vale Bien, bien, bien Podemos hacer algo, ¿sabes? Hay tesoro aquí En algún lado No, verdad No porque lo marcan Nada Bueno, en su primer turno No dispara Así que vamos a ser unos brutos Me hace daño, ¿verdad? Y directamente Sin pensar Al menos Y Me vais a liar Porque os conozco Ah, claro Y el mugre sale ahora Si tiráis fuego Os vais a morir Ah, no Tú no Ah, pero tú no le vas a dar Jaja Pero eso Muy listo Eh, espérate Tampoco puedo disparar yo Ahí sí Perfecto Ahí Vale Poco a poco No puede haber tenido Tanta puntería De verdad ¿En serio? Alas Pues listo Vale, vamos para arriba, ¿no? Vamos para arriba 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 Te vas a bajar Se va a quedar ahí Uy, viene ese Vale Vale Increíble ¿Qué hace esto? Es muy importante un turno Ay, no me acordaba de eso O lo puse a utilizar Para tirarnos Como un loco Ah, mira Se lo ha quedado un señor Casi me muero Ha ido Oh, dos Ah, no puedo seguir ya Eso significa que aquí no hay botín Ah, pero seguro que hay una caja grande Vamos a jugarnosla Debería poder quemar a esta gente Si intentan jugar con lo que no toca ¿Ves? Hay caja grande No ¿A que me muero por idiota? Por avaricioso, en realidad Ostras, si ahora este tira fuego Vale, no Tira mugre Ya Bueno Pues había alguien con quien no había contado Vale Ok ¿Hubiese ganado? Sí Quería más Quería el objeto Sí, porque necesito agua Sí o sí También 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 vamos a subir de nivel A un pesada Que no me sirve de nada Pero vaya Ya tengo uno Por y en serio Ya se abren Muy mala disposición ¿Eh? Como es aleatoria cada vez A los robelay A ver A lo mejor va a entrar uno Ahora Ah, mira Nadie Tengo que aprovecharle La invulnerabilidad ¿En serio? Eh... No sé Es que no puedo Darle Ni de coña Vaya Oh 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 ¿A que me subió yo solo? ¿Solo has hecho dos? No sé por qué Uy, le he perdido, ha perdido el sombrero O por menos Es que no me gustas ¿Por qué estás aquí? Vete Jolín Vete de ahí No me gustas A otra cosa Ambas van a llevar al mismo lado Están aquí Se les oye Vale, está que nos acerquemos a nuestro amigo Ah, va a abrir la puerta Mira, está justo a otro lado Pues que no quiero abrirla Anda No, ya la verás tú Te voy a matar a ti primero Espera un momento Primero tú Apártate lo más que puedas Para no llevarte Golpe innecesario Vuelve a entrar en los vagabos uno a uno Aquí hay uno Pero vamos a ver A ver Esto es un problema Me parece invulnerable Antes de turno Y ya está Y ya está Pensaba que O sea, ya está Pero si no nos vamos a matar Jolín Al menos Eso es lo que iba a decir Al menos que Oh, no No quieren intentar a él Vale, vale, vale Joder Solo han tirado Mierda Ni siquiera ha valido del todo Vale, no pensé nada Tira fuego Tío, a veces no tiran fuego nunca No sé qué criterio tienen Vale 5 de 5 Hemos pillado el tesoro Uf ¿Puedo irme? Vamos, que sí puedo irme 71% de carácter Está perfecto Bueno Sin más me vale Que haya un poco de agua Aquí Tuma Tumas 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 Hay que vender cosas Tengo alguna repetida Esta es literalmente peor Y Todas veces lo mismo No sé por qué te causas Hasta 10 daño Dentro de una zona Tuma Jolín A ver si va a ser mejor pesada Esa Tiene moñete Quiero pensar que hemos dado una lección A esos y las listas Sobrejugar con líquidos Inflamables ¡Hurra! ¿Qué voz tenía esta mano? No lo sé Volvemos a buscar de nuevo ese gran poder que tienen Voy a destrozar a esos bots de la reina una vez por todas Cállate que de momento no has hecho más que morir Joder Voy a perder Voy a perder el dinero que acabo de conseguir Que hago te dejo a ti con este mega cohete O te dejo a ti que eres el chachi pistachi Es que el cohete hasta 10 de daño es una burrada Hasta 10 de daño es una burrada Por ejemplo No he pillado ningún casco de bombero Se me ha olvidado Le he dado a Piper el mejor Su arma buena O sea, no la que dispara solo después de moverte Joder, sigue habiendo Líquido inflamable, eh Cuidado A ver, esta cosa Vale, sí, sí Es un cohete que hace hasta 10 de daño Vamos todos por abajo, va Entonces vamos para arriba Mejor En total Tener alturas siempre con mejor Siempre que se pueda Guardia, guardia, guardia Y ahora que estamos los 3 Empezamos Ah, vale Que no hay forma de llegar hasta allí Unespective Ah, no Son coroneles O, bueno Gente importante Vas a llamar tú también a dos más A ver Estás tú aquí Se puede montar Tremenda escabechina O podemos morir todos A lo mejor morimos todos El primero por aquí No sé cuántos por aquí Ah, ya se ha salvado No le da al barril Bueno, no tienen tanto daño ni nada Son un poco más la llamadita, ¿no? De gente Pero vaya ¿What? ¿Has pasado? Que se salva Y me pega un tiro más Bueno, pues Que no me gustas Ah, vale Que tiras varias Primera noticia Y no llego Ah, hay torretas Bueno, pero están desactivadas No hay temporizador en este nivel Putanapagas Vale, estamos preparados Para cuando Venga la señora Debería No, debería Curar Ya está Venga Va dentro Ya está Es la salida Ah, no Esto nos meterá En En el sitio ¿Verdad? Que será La sala de al lado Que será el Boss Entre comillas No, no Eso nos ha pasado Una vez Ah, vale Sí, abre Parece que tenemos Unos SteamBots Errantes En nuestro plato ¿Plato o plato? Por suerte Ya hemos movido A la sensible Detenida Señor La reina Nos decapitará Si no invitamos Que entre el rey No te preocupes Soldado Quienquiera que sean Han elegido el lugar Erróneo para hacer Sus malintencionadas Expediciones SteamBot Tu fin te hace cerca Te enfrentas cara a cara Con un guardia personal De la reina Por la reina Y la causa Uff Tenemos gente De Gente de mal ¿Eh? Esto quería Por poco Hay que pillar eso ¿Puedo meterle Este de 10? Bueno No Como que no No tiene Necesidad Eso mejor Y mira Si que tenemos Un tiro aquí Que va a ir para ti Evidentemente Tu dispara Que total da igual ¡Ulla! Que rebote Si? Pues no me ha gustado Eso que habéis hecho Zaca Estos van todas Para tu cabeza Y Cuanta vida tiene ¿No? Sucios Cabeza de niebla Habéis resultado Ser más duros De roer De lo que esperaba Oh Oh O sea Partimos de un nivel De amenaza 1 Madre mía No mete mucho Pero hace lo de Casi que mejor Con Piper Bajo Ah vale No se puede mover Piper En este turno Ahí está Protegido A veces no veo El puntero ¿Dónde está el puntero? Ah vale Ahí Está Está como que Donde lo dejas Pero vaya Que Ay 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 Que me la matan Eso es que se muere Vaya Porque rebota tanto Que la va a dar Ay Me ha quitado el sombrero Suelo Oye Porque eso Ha aparecido tan rápido Esa bien Eh Espera Vamos a hacer lo mejor Mierda Jolín Siempre le da Vale Disparo mortal Ah vale No Al salir He perdido El disparo mortal Perfecto Porque Porque se rebote En serio Y me la mato Yo mismo Ah vale Ha rebotado Con la escalera Jo Perfecto Lo mismo He perdido De forma Claramente injusta Jolín Chaval No puedo reventar A ese Rebota Con la escalera Es inmune Por donde está Que mierda Nah ya está Viper está fuera Viper está purísima Y es que ni voy a matar A este Chao Tengo que intentar matar Pero Que no Que va a hacer Ahora Desaparecer Ay Dios No voy a llegar Porque está inmovilizada Bueno Viper se muere Ah Rebotan Vale Rebotan Con su escudo Viper está fuera Se salva Ella Perdió Como 80 De botino Así Se salva Se salva En fin Bastante Mal Bastante Mal Podemos vender Esto De botella No vale Para Es que Esta no me gusta Nada ¿Qué hace esto? Saltar A lugares De otro modo Poder alcanzar Momento Más uno Pero no Mite salto Salto Es que guay Pistola real Con Esta no la tengo Ya 7 más 2 Tirador certero Nivel 5 Esta fuera Tirador certero Nivel 2 Vale No Si es la misma Uh El cohete Que tiene la otra Vale Tira esto Vale Bueno Eso Las tendría que repetir Pero bueno Ya lo sé Solo sobre iré Ella Y por chorra Hay un montón Hay un montón De tiradas muy malas ¿Qué era todo eso De una detenida? Bueno Ahí no había ninguna detenida Después de todo Es un reino oficial No una celda Vamos a examinar Vamos a examinar Más de cerca Esa nave Veamos si es la fuente De poder Que nos ha tenido En vir A los realistas Si están tan nerviosos Sobre mantenerlo a salvo Seguro que estamos Tras algo Que les puede hacer Mucho daño Entonces a qué Estamos esperando Vamos Quiero mi arma Que vale 5000 Bien señora Veamos si podemos Encontrar una poderosa Arma de indígena De esa nave Ah Esta era la mini nave Que tienen Acoplada Son seres humanos Vaya Pero parecen neandertales Bueno no tienen calzoncillos No toques eso Esta nave está muy dañada Espera eres un Steam Bot ¿Cómo se entra? Por la puerta principal ¿Quién eres? Yo era la reina jefe De los robozoologistas Pero creo que acabo de dimitir No me permiten Inspeccionar esta nave Me dijo que era Usuntos de fuerza especial Tenía que verlo Así que me colé dentro Esta nave es la prueba De que hay otras formas De vida ahí fuera ¿Fuera es el interés De la fuerza especial En todo esto? ¿Es algún tipo de arma terrible? No No es una nave de guerra Eso Con lo que estaba Estaseando Parece acabar de hibernación Creo que han capturado El ser que vivió En esta nave Entonces se acaba De convertir En una misión de rescate Supongo que probablemente Lo tengan encerrado En una especie de prisión De antigua Torturándola En lugar de estar estudiándola Entonces esta De la jamigas ¿No está? Vaya hombre 15 estrellas Le tendría Si no fuera un paquete La maldita fuerza Espacial lealista Parece haber capturado Un misterioso ser Si es tan poderoso Como creen Puede que nos ayude A liberarnos Liberamos Esa nave es espermante Me alegra Haberme quedado aquí Sea lo que sea No podemos dejar Que ardeñen A la pobre criatura Su poder Tenemos que averiguar Donde la tienen encerrada Y estaba ahí Tan cerca del núcleo Probablemente Podríamos preguntar Al bar más cercano Esos lealistas Son muy orgullosos Nos dirán Todo lo que pidamos Sobre sus preciosas prisiones Vale 3 Vale, vale, vale Me gusta esta combinación La verdad Esta al final Me va a gustar más Si la seguimos subiendo A nivel Debería Si, debería poner El megacohete Es mejor que una granada Por definición Es mejor que una granada Y esto por definición Es mejor que la botas Ya hay objetos Que son simplemente Malos por definición No sé qué hago Con dos granadas Luego venderé alguna Comprueba la lista De habilidades de la lista Para saber Qué armas pueden usar Eso es verdad Porque una vez Vendí una arma súper buena Pensando que podría Equiparme otra Jolín Eh Jolín Mira cómo se va esto Está todo cerrado Ocurrirá algo cuando Va a ser una trampa ¿Verdad? Esta me dice La verdad De la verronía Piratas Atrapados en la mejor brigada De su majestad En sus pies soldados Sí señor Por la reina Y la causa Soldad Me ha imaginado Puedo irme o algo O sea Parece una tremenda desgracia ¿Cuál es el objetivo De la misión? Sobrevive 11 Uh Sobrevive 11 turnos O sea No te maldito mueras Me gusta como suena No lo voy a matar Por creo yo Me cago en la leche Jolín Nos han escorrelado Seguid una pieza Mientras encuentro La cápsula de vacación Que funcione Debería pegar ahí Pero no Al menos ahí cuenta Como inspirado Confío en el rebote Y se viene confiando En el rebote Muy bien ahí Vale Aquí no hay nada interesante Una torreta ahí arriba Hay un tesoro ahí arriba No tiene sombrero esta Supongo que empezará a venir Gente dentro de nada Ahí está Pero bueno Si son mundi mierdas De estos Uh Cuidado Podría haber subido hasta ahí Verdad Bueno Pero me hubiesen hecho Mucho daño luego Ay Soy idiota Bueno A mí me hubiese matado ¿Qué era el plan? De hecho no vamos a activar la bomba Vamos a pegarle un puñete La estoy dejando sola A esta Puma Qué suerte Increíble habilidad Como se quiera ver Vamos a moverlo O sea que podemos Total Ahora mismo Ah es verdad Que tenemos el megasalto Qué chulo Claro o sea Es esperar Hasta que Qué arma es esa No sé qué arma es esa Pero no me gusta Bastante grande Eh Eso es una mina ¿Qué es eso? Parece que tira minas Parece una mini catapulta Creo que ha caído Sí Ha caído Mierda esta cerca Me debería jugar Bueno No ha salido bien Y esto no le va a dar A nadie Ni tampoco lo pretendo Ah nos está hablando El otro El wonky este Ja Esto no te ha salido Muy bien Ya está La reventó Vamos a poner a los tres juntos Ahí arriba Simplemente para que esperen Ahí arriba Todos juntos Ya si hace falta Mira si hace falta Voy a curar Voy a curar con Viper Juri Cada vez vienen más chungos Oye que van Sobre Todo terreno Eso no se puede hacer No puedes Cargando lo que cargas Por debajo No puedes subirte a uno Vale Me gusta esto Para tirar aquí una bomba ¿Cuánta vía tiene? Lo podemos ver 11 Eh A tu casa Y si me pongo aquí No podrás pasar Lo cual fue mi plan Desde el principio Ay no No quería pegar puñetazos Estoy tonto Ay pues me la matan Bueno no quitan tanto daño El problema es Vale Ojalá saber cuál se va a abrir Más gente Pensaba que se abría ya En la salida Ah aquí ya Es que soy mucho Eh eso me gusta Esto por aquí Debemos poder acabar con los dos Ay Qué bonito Y tú Sí mejor Lo reventamos Antes de nada No vaya luego a volver O algo así Justísimo Justísimo Y Yepa Pues bastante bien 100% De carácter Hemos matado todo lo que había Menos mal Que de vez en cuando sale Una misióncilla Que sale bien Hola Zona de daño mediana Zona de daño mediana Que creo que es un análogo De este ¿No? Porque este es de asalto Es un subfusil Deberían tener una chorrada Alguna chorrada De estas Que no estoy utilizando Vale 14 Todavía no podemos recontar A la otra Uno Como mucho Un punto de daño De las explosivas Provocada por usar más Uh No te protege De las cooperativas De explosivas Eso me gusta Fíjate O sea Está bien para tirarla Más para adelante A que se A que explote Todo el mundo A que haga explotar Todo el mundo Vale Vamos a comprarla Matilda esa Que me ha gustado Voy a comprar un espacio Inventario más Es que me gusta esta 6 más 4 De crítico La varonesa Ay no puedo Por el inventario 6 más 4 De crítico 6 más 4 De crítico Y si no Que le pondríamos 8 más 2 Corta el alcance Rafado de fuego 4 ¿Y esto cuánto tira? Rafado de fuego 3 ¿Ataques 2? Ah vale Ya está El cálculo Es sencillo Es asalto Así que se va afuera Esta es mejor Que esta Así que esta No la podemos vender ¿Qué habíamos dicho? El condesa ¿No? ¿Cuál teníamos? Tenía una escopeta El condesa 8 más 2 4 Bueno La escopeta Siempre está bien Tener una ¿No? Como mínimo Mínimo tener un arma Para cada uno 1, 2, 3, 4 En fin Me faltarían armas Pero bueno No sé Eh Para la mami Y Llevamos exactamente Una hora de partida Así que No sé yo si nos va a dar Para hacer otra misión Si no A lo mejor salga mucho ya Uh Es de una persona Parece cortida Venga Es el momento Para 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 que brilles Ahí Ahí Precisión Te vamos a poner la Salud de los primeros Uno No Te vamos a poner el jetpack este Y de sombrero Eh Este Que te mola a ti No he pillado Sombrero de bomberos No he pillado a bomberos Venga Si es solo para una persona Esta tiene que ser la tuya Tiene dos disparos No sé cómo funcionará esto Con lo de El tío dispara Vale Vale Es una nave pequeñita Si el mayor problema es eso ¿No? Que Que A ver Cómo funciona esto Uy Pues no es tan buena Bueno No sé Son dos Taga Claro La idea es que den ¿No? Que impacten Una vez impactan Bien Ah mira Vale Tengo disparado Eh Eh Debería irme No Perfecto La torreta ya no me afecta Vamos a esperar Ahí tenemos un señor Pues no sé yo Pues no sé yo Supongo que parte del problema Es lo de A ver Puedo hacer Mira Puedo hacer así Ahora sí Pero qué tonto soy Tengo que jugárnosla Ay Pero ¿Por qué no tenéis más disparos? Que me ha morido Otra vez Gracias Supongo Hostia Nada de día Tío Si me dan un golpe Se muere Uy Vale No llega ¿No? No pero casi Debería reventarle Antes de Antes de nada No porque Qué mal Qué mal Pues he muerto Ya creo yo Me atrevo a jugar A subir ¿Cuánta gente hay aquí arriba? Creo que mucha yo Ya no Ya Ya No me gusta este arma Mal momento para descubrirlo No me gusta este arma Me parece un poco mala Vale Pues nada Lo dejamos para otro día Ala Un saludo a todos Y hasta la próxima Para el siguiente día Mejor sí que ha farmeado un poco Adiós